El Chiflido de Carreteros El Chiflido de Carreteros El Chiflido de Carreteros A la huella, a la huella, dame los dedos Cuando digo tu nombre, tartamudeo Cuando digo tu nombre, tartamudeo Me acuesto a campo raso, mirando estrellas Y me parece verte en una de ellas El deseo ya es ansia, aquí en mi pecho La esperanza es tenerte bajo mi techo A la huella, a la huella, bailen paisanos Primero la derecha, dame tu mano A la huella, a la huella, dame la izquierda Despacito mi vida, no se me pierda 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 Despacito mi vida, no se me pierda